hola qué tal bienvenidos a pláticas de un minuto de japón soy vero de hume chanes apuesta que en algún momento habías escuchado que los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a su casa pues si no lo habías escuchado pues te lo digo y si se lo había escuchado pues te lo confirmo y es que si es verdad o sea antes de entrar a su casa los japoneses se quitan los zapatos como costumbre porque hacen esto pues porque los zapatos están sucios o sea sales y traen mugre y todo eso y entonces pues no quieren que esa suciedad entre la casa así que se quitan los zapatos los dejan en la entrada y tú andas ya sea con unos tipo pantuflas o sin pantuflas no puedes andar por la casa está limpia por este puede sentar en el piso incluso comer en el piso y no hay ningún problema está limpia pero no sólo en la casa también se los quitan en otros lugares como algunos hospitales por ejemplo e incluso en restaurantes y a nadie le huelen los pies precisamente porque como esto es cultura pues todos se los cuidan muy bien y no a nadie le huelen los pies así que si vienes a japón y vas a visitar algún amigo o vas a algún restaurante pues ten mucho cuidado con eso muchas gracias por ver este vídeo se los agradezco y nos vemos en el siguiente los quiero un beso bye